hola muy buenas a todos ya que estamos en otro vídeo y si te harías meme perdones aquí con los mejores memes como siempre en directo ya sabéis donde empecemos cuando tienes que echar las patatas al aceite hirviendo se mueven un poco veloz literalmente es mi 9184 que tiene que ver un rato de vista te cae un rayo ¿qué? otro rato le ha caído al lado no encima no lo se ¿esto es real o no? dice agua gratis dice pero como que es de gratis entonces ¿qué le pasa? dice no el agua es gratis pero claro alquilan el espacio para la propaganda en lo de la etiqueta propaganda ¿y si me lo leo no lo leo y lo tiro luego me puedo beber otra sin haber leído el anuncio sin haber pagado el precio dice pero ¿qué le pasa? ¿qué tiene de malo? dice nada es agua de manantial el otro es agua de grifo no no ¿qué es agua de manantial? ¿de qué manantial? ¿de qué manantial? de un manantial en Georgia Georgia-Russia o Georgia-America Georgia-Russia o Georgia-Estados Unidos y Estados Unidos dice tu país no es que tenga la mejor reputación de agua fresca precisamente Estados Unidos esto es como es que es gratis porque le ponemos anuncios en la etiqueta ¿y quién paga por esto? este no acaba de entender en plan de hombre yo pensaría algún truco hay la propaganda que se le pone aquí no vale lo que vale la botella de agua no sé yo pero bueno a lo mejor como modelo de negocio es algo que funciona mientras te bebes el agüita gratis Coca-Cola y tú pues mira tiro la Coca-Cola el gatete el gato está resfriado y el veterinario le ha recomendado que le pongamos la ventana o sea el pañito este de agua caliente en los ojos creo que le está gustando está en plan de ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! eso o se ha asfixiado uno de dos ¡ay el gatete! le cuesta un poco entenderlo no es que no lo entienda es que es como yo piensa que hay gato encerrado ¿en la botella? no es una expresión no ha venido el profe de mates todo es bueno el profesor de matemáticas ahora está de moda esto es de Kratos o algo así está de moda esto lo de los pasos con la música de Dream on ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Leonito y soy vuestro profesor de matemáticas. ¡Maldita sea! Claro, si haces tonterías, esto creo que es España. Es una de las costas estas ahí por el norte, que sube la marea, porque claro, no te da al Atlántico o al Mar Cantábrico, ahí hay marea, y si te pilla justo con la marea, tú piensas, no pasa nada, no pasa nada, y tú sube, no te pone que está prohibido subir a partir de tal hora. ¡Que subas, que subas, que esto no es una piscina de olas, que es un océano de olas! ¡Mira que está haciendo el toto allá! ¡Te pilló! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora se te lleva el agua. Ahora se te lleva el agua. ¡Adiós! En fin. Baila ahora. Tampoco hay que hacer que la pena de muerte. ¡Oh! ¡Oh! GTA V, descenso ultra brutal. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Alce de boom! De hecho, ha pasado por encima de eso. ¡Pfff! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! Se la ha girado y se ha girado, puede ser, en el último momento. Le hizo la 13-14. La cantidad de pelo que he perdido esta mañana. Eso no es normal. Eso no lo pierdes, no lo pierdes en una mañana. En una mañana no pierdes un matojo de pelo. A no ser que acabes como yo. A no ser que acabes como yo, en una semana, en una semana está como yo. Parece una chica. No es normal que se caiga esa cantidad de pelo. A no ser que nos haya levantado de la cama en un mes y eso sea el acumulativo. ¿Esto es un sketch? No sé quién es esta. ¡¿Está listo aquí?! ¡¿Es un sketch?! ¡¿Salud! ¡¿Dónde estáis? ¡¿Tú estás listo?! ¡¿Dónde estáis? ¡¡¿Tú estás listo?! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! ¡¿Dónde estáis?! No sé si lo he dado, ¿no? ¡Este es tan secreto! ¿Es un sketch? porque la cámara se ha girado en algún momento está igual es una actriz o algo una cantante famosa no lo sé el aumento que se gira la cámara lo cambian por una especialista que ha hecho las movidas ahí pero no que como es que se está igual la verdad maldita sea niño te revisto pero esto es un deporte no es rival débil siempre hay que darlo todo podrían haber dejado a los hijos ganar o algo no todos los niños traumatizados ya por qué me haces esto ya te he ganado y además te quedas sin cenar esta noche por qué haberme parado no pudiste este típico de las mujeres con las toallas esta es la toalla para el pelo esta es la toalla para la cara esta es la toalla para el cuerpo los chicos me voy a lavar me voy a secar los huevetes los pies el culo y luego la cara con la misma toalla si total se supone que estoy limpio no o qué maldad no si me he duchado y estoy limpio pues no puedo lavarlo o sea le puedo secar los huevos y luego la cara no pasa nada en teoría es correcto en la práctica no lo sé qué va a hacer El salto de Mario es simplemente Una escala a cámara rápida Claro, si realmente lo piensas Pero hombre Está curioso No te huele la cara ni a Gus ni a culo Eso es porque tú no te hueles a ti mismo Pero los demás Si te miran raro sabes por qué es que te huele la cara A Gus y a culo ¡Hostiaso! Adiós trofeo ¡Trofeo! ¡No! Parece Sergio Ramos Con la copa de Europa ¿Era? La copa del rey No me acuerdo que copa se le cayó Mientras iba encima del autobús Y el autobús le pasó por encima de la copa Pues casi igual Naranja de Valencia Origen Egipto Mercado na for the wind Eso pasa mucho No se quede de tal sitio Y luego te la traen de Marruecos ¿Por qué? Porque al parecer Tienen un acuerdo Y les sale mejor comprarlo Bueno o les sale más caro Pero eso pasaba aquí en Valencia Llegaban a un acuerdo con Marruecos Y aquí a Valencia se importaba la naranja de Marruecos En vez de la propia Valencia Que Valencia es famosa por producir naranjas Pero no Las traíamos de Marruecos Porque así luego teníamos otro trato Nosotros les compramos las naranjas a Marruecos Y ellos luego nos compran no sé qué Y tú Vale pero Por el interés comercial Ahí de chanchullos De empresas Vas a hacer que los Naranjeros valencianos En fin Por el don't push Pull only O sea no empujes Solo estira Pero claro Puede ser confuso ¿Por qué no escribes las cosas bien? ¿Por qué no pongas colorcitos Y de arriba abajo? Hazlo bien Eso que los perritos y los gatos También siempre se ponen ahí En la entrepierna Siempre se ponen ahí Dicen pues mira He rellenado ahí unos pantalones Con No sé con qué Con ropa debe de ser Y así pues el perrito se pone ahí Aquí Compras ahí en los chinos Compras ahí Unos muñequitos De los ARANGERS 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 No son los vengadores Son los vengadores ARANGERS ARANGERS ¿Qué copyright? Ni qué copyright Que sí Que las fotos son tal cual De la película O sea De algún cómic Pero estos son los Los ARANGERS 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 Quiero decir No sé dónde está la confusión Claramente son Otros personajes Diferentes A ver Y es Nick Furia Nick Furia Con un arma más grande Que él Por cierto Oh The Forest ¿A que es lo típico Que sale girando Y le pega a él? A mí me ha pasado alguna vez Estaba escondido detrás del árbol Todo el rato Ah no Estaría viniendo por aquí detrás Sorpresa Ya ves Qué ganas tengo De que salga ya El Sons of the Forest Bueno Hostia Cómo mola Es Resina de esta seca En ámbar 22 millones de años Una termita De hace 22 millones de años Igual Eso debe demorar un montón Tener eso En plan De este bicho Hace 22 Es que Realmente No somos capaces De asimilar 22 millones de años Llega Llega a cierta cantidad De años O de dinero En el que ya no te lo imaginas Es como en dinero Si te echan un montonazo De billetes Rollo montaña Llega un momento En que O sea Si te echan Uno Uno Vale Diez Pues más o menos Ves que son diez Cien Más o menos Te echan Diez millones de billetes Pues no sabes si hay Cien mil O un billón Llega un momento En que ya la escala Se te pierde Y ya no distingues Entre escalas de magnitud Brutales Pues eso 22 millones de años No somos capaces De asimilar 22 millones de años Eso es como Como cuatro cursos Del colegio Multiplicado por diez O esa es la impresión Que te da Cuando eres pequeño Que la Cada año El colegio Te dura la vida Así es como los chinos Hacen cinco mil kilómetros De vías de tren De alta velocidad Al año Dices ya Pero ¿Quién le va colocando Las cosas encima Para que luego Esto las vaya colocando debajo? ¿Tienen otro tren Que va colocando Las cosas encima De este tren Para que este tren Pueda dejarlas en el suelo? ¿Cuál es ahí La cadena De producción? ¿Cuál es ahí De producción? ¿Qué tipo de jutsu Es eso? ¡Fucking Aquí que tenemos Un paso de cebra Para Para los árboles ¿Qué? ¿Qué? Y luego en plan De Todavía huele a culo Esto es el método Este para hacerlo De la impresión Esta que mola un montón Que la verdad Que queda Que te cagas Pones la capa Eso con la pintura Ahí Luego metes algo Y te queda Brutal Eso es lo del Hidro Dripping Eso lo he visto yo Con guitarras Y es lo típico Que hay vídeos De estos Como lo de Restaurando un reloj De hace 50 años Y a las 3 de la mañana Te pones a ver Un vídeo de media hora De cómo restaurar un reloj Pues también Te pones a ver vídeos De cómo se hace El hidro Dripping Este ahí Con guitarras Y tal Y es que mola Un montonazo Y mira el resultado Y hasta aquí va a llegar Este vídeo Si os ha gustado Y queréis más Estadle a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Y ya nos veremos